Sintiendo casi volando Todos mis miedos creyendo que todo empieza de nuevo Y sabiendo que estamos tan cerca del cielo Sueño volverte a enamorar Irnos tan lejos por el mar Y en lo profundo de este amor Luchemos por nuestra verdad Siento que puedo transformar Toda tristeza en libertad Atravesar el tiempo Escaparnos y mirar atrás Yo sé muy bien lo que espero Y voy a conseguirlo Todas mis dudas se fueron Y yo aquí resisto Planeando ese momento En que nos miremos Ya sé lo que me propongo Voy a enamorarte Ah, 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 ah Voy a enamorarte Sueño volverte a enamorar Irnos tan lejos por el mar Y en lo profundo de este amor Luchemos por nuestra verdad Siento que puedo transformar Toda tristeza en libertad Atravesar el tiempo Escaparnos y mirar atrás Sueño volverte a enamorar Irnos tan lejos por el mar Y en lo profundo de este amor Luchemos por nuestra verdad Siento que puedo transformar Toda tristeza en libertad Atravesar el tiempo Escaparnos y mirar atrás Siento que puedo transformar Toda tristeza en libertad Atravesar el tiempo Escaparnos y mirar atrás Ah, 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 ah